Música El Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Con que está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Con que está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Música Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Música 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 Música